Con 19 de la mañana, vamos con una exclusiva porque se trata de la captura de la banda criminal denominada como los interjertos en su búnker en San Martín de Porres. La inseguridad ciudadana, y estén atentos porque Renzo Reillardo, el teniente alcalde de Lima, estará con nosotros en minutos aquí en el set hablando de los planes a propósito de este tema. Esta red se encargaba de extorsionar y cobrar cupos a los comerciantes y mototaxistas de Caquetá. Se llama Alfredo Rafael Maita Urriola, 24 años, alias Caradura. Se trata de un peligroso criminal extranjero de nacionalidad venezolana. Su ego es tan grande que el mismo se graba cobrando cupos en los exteriores del mercado Caquetá, en San Martín de Porres. Es la cabeza, el más violento de la banda criminal, los interinjertos. En imágenes, videos exclusivos, extraídos del teléfono celular de alias Caradura, en donde se luce como todo un ganador, con el dinero de la extorsión y un troncho de marihuana en la mano para celebrarlo. Esta banda criminal trataba de enfrentarse a otras bandas para tener la supremacía de ese lugar. En exclusiva, la unidad de investigación de Panamericana Televisión, agentes de inteligencia del SOES Norte y personal de la división de robos de la DIRINCRI, con la caída de los interinjertos de Lima Norte. Dice que no cobra cupo, pero estas imágenes terminan por desbaratar su coartada. Responde al nombre de Junior José Alfonso Aranguren, también de nacionalidad venezolana. Es conocido como El Zorro y cobra a mototaxistas y comerciantes. Con armas. Y el que no quiere dar, se lo baja. En exclusiva, la unidad de investigación de Panamericana Televisión y los agentes de inteligencia del SOES Norte, lograron conversar con los mismos afectados. Y el tal Catire, del que hablan los mototaxistas, es el mismo que fue capturado a principio de año. A quien vemos en todo momento forcejeando con la policía, es Pablo José González Hernández, de 25 años, de nacionalidad venezolana, alias Catire 3. A las versiones de los comerciantes de la zona, que indicaba que iba de tienda en tienda pidiendo dinero. Por semanas, los agentes de inteligencia fueron acumulando información relevante sobre el accionar de la banda criminal. Así, informó Buenos Días Perú sobre la muerte de quien, se dice, llevaba los cupos en los exteriores de Caquetá y Zarumilla. Aparecieron estos dos sicarios a bordo de una motocicleta. Uno de ellos bajó de este vehículo y disparó por la espalda a la víctima, Carlos Martínez Cuadros, de 33 años. Y según lo que nos han informado, este sujeto tenía antecedentes por robo agravado, extorsión, tenencia ilegal de armas y reglaje. Con el cholo Peter fuera del negocio, su pareja, conocida con el alias de La China, tomó el control de los pulpos, como se les conoce al grupo armado integrado por extranjeros y peruanos. Según información de inteligencia, esto sucedía si te resistías a pagar el cupo. Observe a este mototaxista, discute con hasta dos personas, le piden que pague o que se atenga a las consecuencias. Como insiste, en su actitud rebelde, uno de los delincuentes lo golpea. Una sola advertencia basta, ya que se sabe de lo que son capaces. Fueron siete los certeros disparos con los que un sicario asesinó a este vigilante en la calle Virrey Abascal, en el mercado de Caquetá. En un aparente ajuste de cuentas o cumpliendo con una amenaza, pues es conocido que en este lugar se han instalado mafias de extorsionadores. Con toda esta información, la policía llegó hasta la guarida de los interinjertos de Lima Norte, ubicada en el Girón Positos, a media cuadra de su centro de operaciones. En el inmueble, la policía incautó una motocicleta Yamaha reportada como robada, una retrocarga, dos afilados cuchillos con los que habrían pretendido herir a los agentes policiales, municiones, celulares y libretas donde llevaban el control del cobro de cupos. Y actualmente, el segundo juzgado de investigación preparatoria de Condevía ha dictado nueve meses de prisión preventiva para estos cinco integrantes de la banda. Se trata de una impecable labor policial realizada por los agentes de inteligencia del PSOES Norte y la división de robos de la DIRINCRI. Con los interinjertos tras las rejas, la paz ha regresado al mercado de Caquetá. Aunque alias la China, la mente maestra detrás de las extorsiones aún está libre. Y ahora, amenaza con regresar y volver a tomar el control de esta convulsionada zona de San Martín de Porres.